La música suena y te motiva Oh la la la, buscándome contra esta melodía Tu boca, tu pelo y también tu movimiento Y también tu movimiento Y también tu movimiento El día promete y la noche se acerca La magia en tu cara y el ritmo de fondo Mi cuerpo te pide que sigas bailando Un beso en la boca y el mundo mirando De bailar no pares, de aquí nadie sale Vamos mami dale, eres una tentación De bailar no pares, de aquí nadie sale Vamos mami dale, eres una tentación Oh la la la, el mundo bailando y la mano arriba Oh la la la, la música suena y te motiva Oh la la la, buscándome contra esta melodía Tu boca, tu pelo y también tu movimiento Y también tu movimiento Y también tu movimiento El día promete y la noche se acerca